Música 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 Dos chicas Gólles, gólles, gólles Venga, prende a ver si funciona Ay, pero ¿qué pasa? No prende, niño No prende Dios, cara, pero no puede ser que Que toda esta bombilla esté enfundida ¿Qué pienso yo? No debe estar enfundida ninguna ¿Qué será eso, niño? Mira, búscame un... ¿Tú crees que está ahí adentro? A lo mejor, bueno, con el tonillador Pues saqué esto de aquí Déjame ver si encuentro algo aquí Esto debe estar malo, esto Caramba, yo tenía un destornillador por aquí Ahora que lo necesito no lo encuentro A ver, María, ¿por qué día siempre? Mira, si puedes resolver con este cuchillo Porque no encuentro el destornillador No te vayas a quedar pegado Porque aquí el único seguro que hay es el de las puertas, mijo A ver, diablo, esto aquí va a ser lo pusieron con mojo ¿Tú crees que sale de la joceta el problema? A ver, la joceta adentro Espero que tú sepas lo que estás haciendo ahí, niño Que necesito esa lupa por la noche, que lo sac... ¡Ay, nina! ¡Qué clase de aguacero! Está cayendo allá arriba Llueve y escampa, llueve... Mira, ahora mismo... Está chispeando, está chispeando todavía Mira, te traje las bombillas que me pediste Ay, nina, pero no son las bombillas Te lo agradezco, lo voy a hacer por ahí Pero mira, le hemos cambiado ya como seis bombillas Y mira, dice Millo que el problema es de adentro ¡Millo! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? 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 ¡Márate! ¡Mira bailar! ¡Ay, Jesús! ¡Márate! Yo sé regal con esto, ¿cuánto te crees? ¡Ajá! ¡Ay, nina, esto es de esta cablería! Yo no sé, él está bregando ahí Yo espero que él sepa el estricto ¡Márate! 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 Tengo una llamada urgente Yo vengo ahorita, ¿sabes? ¡Ya, nina, que se volvió a este problema Yo vengo yo mismo Pero viene, pero me ha dejado todos los cables quitando por fuera ¡Pero, nina! ¡Qué bien! ¡Qué desgraciado me ha dejado esto! Ahora está peor de lo que está abierto esta cablería por fuera ¡Ay, bórrate, minga! ¡Ay, nina, y la revista, ¿no trajiste? ¡Aquí están, aquí están! ¡Tú trajes el trapacante que te mojes! ¡Ay, espérate! Llega la sombrilla esa que me da mala suerte La sombrilla dentro de la casa da mala suerte, nina ¡Ay, nina, señora! ¡Pero, ¿qué? He buscado la puerta de corriente ¡Ay, bórrate, mía! ¡Como dicen que no es trocutar! ¡Ay, si yo supiera cómo bregar con esto, lo haría yo! ¡Y mira esto! El desgraciado tiene que venir ya mismo Vos no es la revista esta vez que tiene ¡Ay, nina, tiene las cosas más buenas! Pon las bombillas y que no se vayan a... ¡Mira, por favor! ¡Oye, Jerry! ¡Mira quién está aquí! ¡Ay, mira! Jerry se agarra, se recupera de lesión en el labio superior ¿Y qué pasó? ¿Lo mordieron? No sé, parece que lo mordieron, ¿verdad? Tiene el bem pinchado ¡Mira! Vamos a chequear adentro a ver qué pasó ¡Ay, míralo así! ¡Ay, míralo qué fue! ¡Mira para allá! ¡Le metieron un mordisco! ¡Ay, bórrate, minga! En la grabación de la novela ¡Ay, eso fue! ¡Mira, mira, mira, mira! Sí Estaba yo allí parado en el escenario de la novela Cuando de pronto vino esta fanática Que es loca con mi actuación y con mi canto Sí, porque él canta también De pronto me dijo ¡Párame la troncita! Y yo le paré la troncita Acto seguido ella Me metió un chajascazo Que por poco me arranca la bremba ¡Ay, bórrate, minga! ¿Cómo es posible que una fanática pueda hacerle esto? Ay, yo sé, pero lo dejó así, estoy hinchado Pero yo no sé, mira, mía Mira la otra foto acá, mira Yo no sé cómo los artistas Permiten que los retraten así, mira Eso parece que tiene como que una Una saranana en el labio, ¿verdad? Ay, bórrate, minga, no le digas eso Parece que le dio como... Ay, pero no, no, no Como que es una cuestión, ¿verdad? Ay, no, no, no Uy, se le revuelca a uno la vida ¿Qué más hay aquí al frente? Mira, y esta mujer preciosa, ¿quién es? Marisol Calero No, Chávez Regresa transformada de Miami Ella es, mira, pero qué coser Bella Bella, ella siempre ha sido bella Antes estaba un poquito gordita, pero déjame ver Ay, pero... Está haciendo ejercicio y se ha puesto al palo Ahora sí que voy a hacer el poder de la semana Tú ve, minga Cuando me vean con un gistrin que traje de Miami Que está hecho de soga de barco De la peluda de la que pica Todo el mundo se va a crear boquiabierto Pero qué... Eso lo quiero ver yo Pero, minga, eso quiere decir que yo también tengo esperanza Porque mira qué hermosura Y yo me voy a por... Ay, yo me voy a por... No, no, enseguida Mira eso, pide que hay Ahora sí que hay poder Voy a mí Te doy de eso Ajo, ajos que Carmen hay Ay, jajajajaj Las tiró todas ¡Ay, esa gollita! ¡Vinga! ¿Qué es, Jacinto? Dame un palo, mi amor No hay palo, ok No hay palo No está lloviendo Yo no voy ahora para la tienda A mojarme A coger un moquillo de eso Que le da uno ¡Perdito! Un muermo de eso De un muerco Por buscarte con así Así que te tranquilita ¿Qué más hay por aquí? Vámonos a ver Que lleva, que lleva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan ¡Ay, amorito! Ahí viene la loca alisada ¡Ay, qué vaporito! Nena, no te lloviste Digo, nene Nene, no te lloviste Ay, como tú eres la loca El pueblo, el pato del barrio ¿Por qué te dicen? Nene, nena Yo no sé ya ni qué decir Ay, cállate la boca Cállate la boca Que tú no sabes una cosa Mi chichancito se casó Es verdad Sí, lo que hace, mira Ay, qué chévere Tiene dos pajaritos Y mire cómo tengo el pájaro Ay, tiene el pájaro ¡Ay, borrado! ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es esa? Ay, mira, nene No me hables de eso Que aquí vino Millo el bolitero Porque yo le dije Que la luz del balcón No me aprendí Y que todos los zancos Me estaban picando de noche ¿Verdad? Y él me dijo Yo te lo arreglo Ha sacado el re de pobre ahí ¡Qué rojo y huevo! ¡Adiós, pinta! Este andaloso de visto Le puso Header ¿Verdad al carro? Oye, pues como te iba diciendo Ay, eso sé yo Eso sé yo ¡Electricidad! Aseguró que si en la cárcel Yo cambiaba cable y esto Mira, para allá Está tronando y todo Ay, Dios mío Tengo miedo El cielo está horrible El cielo está en caca nublado ¿Qué es el tan con nublado? Se va a regar con los cables Para que tú veas como yo Pero ¿Qué tú sabes de eso? Hay borras, ¿tú crees? ¿Tú crees? No No, yo ¿Tú crees? Pero yo, mira Localizada ¿Estás seguro? ¿Seguro que sí? ¿Pero seguro, seguro? Pues segurísima que sí ¿Pero estás ahí? ¿Eso de esto Y sea peligroso? Es peligroso Aunque esté lloviendo Yo se me cuide ¡Ay! Mira, tú coges un cable Negativo y positivo Y tú simplemente Coges el rojo Y el negro Y haces esto Mira ¡Ay, Dios mío! Yo creo que se me ha extrocutado ¡Ay, Dios mío! ¡Bórrate! Estará Estará muerto La localizada ¡Ay, Dios mío! ¡Llámenle a pulancia! ¡Que aquí hay un herido! ¡Ay, por favor! ¡Llámenle a pulancia! No voy ni a tocarla A la localizada Vaya a ser que después Nos diga que nosotros lo matamos ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tú sabes? Entonces las guías digitales Y yo que no tengo ni seguro El único seguro que tengo aquí Es de las puertas ¡Ay, porra de mí! Hay tantos buenos recuerdos Que yo tengo de la localizada ¿No te acuerdas la vea aquella? En la plaza de Mercado Si yo me acuerdo ¿Te acuerdas? Que fuimos para allá Y entonces me acuerdo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a comprar ¡Ay! ¡Ay, plátano! ¡José Arsenio! ¿Qué pasa? ¡Ay, perdón! Yo lo vi con los plátanos Y pensé que era José Arsenio ¡Qué raso, vieja puerca! ¡Ay, mire! ¡Y tú, plátano! ¡Un tres mil! ¡Usted no tiene $1,79! ¡No, ya no queda! ¡Ay, gracias! ¡Es lo que necesito! ¡Dinero! ¡Un montón! ¡Necesito dinero! ¡Ay, pero qué chubazo! ¡Ves a ver! ¡Ay, mire! ¡Parece una pistola! ¡Pum, pum, pum! ¡Mire, caballero! Dime ¿Acomoda los pepinillos? ¿A peso? No, que los acomode Que están mal puestos ¡No, cojamos! ¡Petraca! ¡Mija! ¡Mira, cómo te está Ese pacán ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? De eso te pregunté Ya tiene la plaza Mira, comprando, comprando Yo tú sabes Lo mío es comprar Mira, yo también Porque con estos aguaceros Que están cayendo Vine, porque el día Está como de azopón Tú sabes ¡Ay, yo también! Mucha perdón Va a ser una sopa Allá, Jacinto Ay, yo estoy Mira, mira, mira Los plátanos El ñame Ay, mira, mira, mira Este ñame Mira, ¿a qué te parece esto? ¿Qué te parece? No sé ¿A qué se parece? Mira, Jacinto Cuando estoy contento Mira, mira Me lo pusiste a la nariz Una nariz Y una boca Mira, mira, ya ¿A qué se te parece esto? Mira, ¿a qué se te parece? Ay, no sé Me parece algo Pero no Ay, no me acuerdo Ay, lo pusiste al revés A Mickey Mouse Mira El ratón Las orejas La nariz Y los ojos Y todo Mickey Mouse ¡Ay! ¡Júrrate, mira! Oye, oye, oye Ay, mira, mira Mira lo que traje Mira lo que tengo aquí La revista Ay, cacuacero Pero qué vaporito Mira que está aquí La localizada Ay, ¿cómo estás? Nene, ¿qué te haces por ahí? Bueno, a ver si compro Una ropa y esto Porque tengo un party Un party Pues mete mano Contra la ropa esta ¿Qué? Un party Tiene un party Tiene un party Un party de locas De nada, ¿verdad? Un party de esas locas Ay, bórrate Mira, mira, mira ¿Y qué tienen? ¿Qué es que sí con esto? ¿Qué has visto ahí adentro? Mira, mira, mira Mira la que hay acá afuera Mira, mira, mira Esta chica Mira, esta Mira, la de esta Jennifer Esta nena Jennifer Plume Y esta Mira, tú te puedes imaginar Semejante cosa Una mujer Así, retratándose Con tan poca ropa Mira para acá Y dice, mira Que posaría desnuda Yo no sé cómo esa juventud Se pone esos trajes de baño Así, casi No, una mujer Que hace esto No debería Debería estar presa Mira, joven Mira acá Te voy a preguntar una cosa ¿Qué tú opinas De una muchacha ¿Cómo tú te llamas? Jennifer Plume ¿Tú eres Jennifer Plume La que está en la revista? Mira la que está aquí en la revista Mira Mira, nena Estábamos hablando de ti Que eso es bello El que tenga un cuerpo bello Debe lucirlo Te felicitamos, nena Qué idiota Sí, adelante Mucho éxito ¿Ok? Adiós Y ahora dice Qué cariñosa ella Mira, mira, mira Y aquí en esto Mira, mira, mira Mira esto Pierde 350 mil dólares Ay, bendito ¿Y quién fue ese? Luis Pericortiz Mira Ay, este hombre De estar destruido Perder 350 mil dólares Eso es una fortuna ¿Destruido, minga? Mírale la cara de felicidad Que tiene Si tan feliz me hace Perder tanto dinero Que me lo vean bien Y me hace falta El necesito dinero Mucho dinero Yo estaría así Oye, la verdad Que está Pelado de oreja a oreja Yo me pondría triste También Yo me pondría Como así, mira ¿Y tú? Así, así Más Ay, nos parecimos Y como que a los limones Agrios, nena Por favor Sí, sí, señor No me digas Que conseguiste la ropa Para tu fiesta de locas Mira qué belleza Ya la conseguí ¿Dónde están? Los que hablan de mí ¿Dónde están? La gente se pasa Hablando de mí Esto Y eso que yo Y eso Mira Jamás Te caíte en frente De esa camisa Porque mira Un pato Y la pego de pato Mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, ¿por qué es esto? 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 Ay, sucio Pato, no Ay, sucio Pato, no Tú tienes razón Si ya lo calificas Está muerta Imagínate Ay, no, no, no Esos gratos momentos Que pasamos ¿Te acuerdas la otra vez? Mira esto Mira, mira, mira Ay, mira Osvaldo Río del Galambor Hijo ¿Qué es este cabello? Ay, mira, mira Este otro que está acá Mira, Eduardo Ñañez En la otra revista Ay, mira, qué bello Mira, ahora que podemos comparar Mira estas dos revistas ¿Qué tenemos? Mira Osvaldo Río últimamente Se ha cambiado el peinado Tiene el mismo peinado De Eduardo Ñañez Y se está pareciendo más a él Se está pareciendo Y mira, ¿de qué es esta ropa? De gimnasio De gimnasio ¿Por qué? Porque está alzando pesas Está alzando pesas Pero no tan solo para los músculos Le está dando las pesas Con la cara Para que la cara Se le ponga igual de grande Mira, como una cara de coqueta ¿Qué tiene este? Eduardo Ñañez Este es un par de horiopólicos Así que sabe Ay, mira, aquí llegó El pato del barrio La roca alzada Ay, qué vaporito Dios mío ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo estás, nene? Estoy poniendo de la vuelta A la tierra que voy A comprar los pañeros Para venderlos a 1.75 Para buscarme más pongas Como siempre Ah, nena, como siempre Y el calor Qué vaporito Ay, pues sí, como te iba diciendo Mira, tienes que tener cuidado ¿Qué tal? Que están los guardias por ahí Ya lo dijeron Porque se recogían vestida mujer otra vez Y iba a llevar presa Preso otra vez Sí, chave, que se chave Mira, lleven preso si quieren Pues mira, te voy a comer Y te iba diciendo Como la canción aquel Miren, que métanme en los prestos Métanme en los prestos Cállate sin vergüenza Que te metan preso Es lo que yo voy a decir Voy a cantar a los guardias Métanlo preso Cállate, te dije Que me está bien contentito ¿Qué le pasa? Que me está tan, tan, tan culeco ¿Sabes que me casaste? Ay, embustero Se casó Se casaste Ay, y el aro Botando humo Ay, tú siempre con tus cosas Bueno, me voy por ahí Porque voy a comprar una arenca Si es malgata Ok Ay, espérate, no te vayas Mira ¿Tú has visto a la localizada bailando? No Baila Ay, me voy Me deja la guagua Espérate, espérate ¿Qué pasó? Déjate el pajar Digo, la pájara Déjate la pájara Ay, sin este pajarito Yo no puedo caminar Nos vemos Nos vemos La localizada Vamos a seguir viendo las revistas Déjame ver qué hay aquí dentro Mira Déjame ver qué hay dentro Mira Mira, Julio Iglesias Como el álamo al camino Ay, borrote Mira lo que dice aquí Afirma Ha tenido tres mil mujeres Nene ¿Se lo hizo verdad? Nene Tres mil mujeres Y eso fuera de palo Y aquello de lija Lo que tendría sería un palillo de dientes ¡Venga! ¿Qué? Ya se me acabó el ron Estoy enojado No quiero más Mira, nene Pues tú sabes lo que vas a tener que hacer Vas a tener que exprimir la botella Porque esto era lo último que quedaba Así que toma Si quieres exprime la botella Mira Mira Se está comiendo la botella Mira Ahora es que no vamos a hacer fechao Bueno, yo lo he ocurrido así El hombre Que come vidrio ¡No! Ay, mira Ay, no No Yo creía que era la ambulancia Venga Pero ¿qué pasa? Que no acaba de llegar Ay, nene Yo no sé Yo no sé Yo estoy nerviosísima Ya yo no sé ni qué hacer Ay, no Ay, venga Tú te acuerdas la otra vez aquella Con el culebro ¡Eh! ¿Qué cosas suceden? ¡Eh! ¿Qué cosas suceden? Con el culebro ¡Eh! ¡Qué amorito! ¡Uy! ¡Ay, mira! ¡Ay, qué amorito! ¡Qué localizada! ¡Qué amorito! Nena, ¿cómo estás? Soy por ahí Neno, nene No sé ni qué decir Ay, no ¿Qué es eso? Era cuando estaba en la cárcel Pues sí Como siempre Comprándonos pañitos A buscármelo Como siempre Ay, Dios mío Se pasa un susto ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Qué te pasa? Te pego un dolor a la noche Fíjate Te pego un dolor Y voy para el baño Y cuando me voy a sentar al baño Sentí un brrr Como un golgoreo Un gargajero ¿Sentí un qué? Como un golgajero Ya que tú no sabes lo que ¿Qué fue? Lo que saqué ¿Qué? Me tiré la mano Ajá ¿En el oro? Sí ¿En el oro? Ya había que sacarte ¿En el oro? ¿En el oro? ¿En el oro? ¡Eso! ¡Culebra! Detente, Aníbal Feroz Planta tu música en tierra Que primero nace Dios Antes que tú animas fueras Mete, mete Mira, mira Tiene la cabeza por fuera Te voy para la plaza A comprarle los conejos Y esto ¿Para que coma la culebrilla? ¡Mira, mete la cabeza! Mira, tienes la cabeza por dentro ¡Métete la cabeza por dentro! La localizada está loco Que con un culebrón así ¡Ay, el baño! Bendito, pero yo creo que ya esa ambulancia no viene Mira, yo vi los otros días En un programa especial De esos que eran en televisión Ajá Habían unas clases de estas de revivimiento Sí, sí, yo creo que ya Ya yo sé cómo yo lo voy a revivir Espérate ¡Bórrate, venga, por favor, abar! Perdida Decía que cogiera una agua fría Ajá Y se la zumbara por el mismo centro del pecho Ajá Y entonces cae la víctima, pues Resucitada Ahora sí Vamos a ver Mira, a ver Una, dos Y tres ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estás bien localizada! ¡Estás bien localizada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Petraca! ¡Estás bien localizada! ¿Pero qué localizada de qué? Yo soy Aníbal ¿No se acuerdan de Aníbal? Aníbal ¿Aníbal soy? Aníbal, pero eso fue antes de irse para la cárcel Antes de comerse loca ¿Qué es esto? ¿Y esta vestimenta? ¡Adiós! ¡Parezco una loca con esto! Pero... Voy a casa a cambiarme, ¿ok? Voy, me voy ¿Pero qué ha sido esto? ¡No me lo miran! ¿Será posible que... ...que el choque eléctrico le haya vuelto a cambiar los cables? ¡La localizada! ¡La han convertido en hombre! Volverá la localizada a ser la misma loca de antes ¿O se quedará un macho completo? La respuesta este próximo miércoles En el mismo Minga Canal Y a la misma Petracaora ¡Muchas gracias! ¡No! Gracias por ver el video.